Con la disposición del gobierno de ordenar a la Asamblea Nacional reformar el artículo 5 de la ley 554, ley de estabilidad energética y sus reformas para criminalizar cualquier alteración al servicio de energía eléctrica, es una campaña contra el pueblo azul y blanco, dice Martín Huitrago, coordinador del Frente Unido Democrático. El gobierno ahora con esta implementación de la ley energética que está aplicándole a los nicaragüenses es un arma de doble filo. Tenemos la cutacha, como dicen, en la nuca, porque esta ley se va a aplicar a los enemigos del gobierno de una manera disimulada, donde nos van a acusar, uno nos van a implementar la factura todavía más alterada, al no poderlas pagar va a tener el recibo título ejecutivo, y eso nos va a llevar a un juicio donde hasta podemos perder nuestras propiedades. En última instancia también nos pueden colocar un alambre y decir que estamos robando energía, y la palabra de ellos contra la de nosotros, con dos testigos que van a poner, que ya sabemos quiénes son, y nos van a echar presos. Yo lo veo más bien disfrazado, porque ellos siempre han recaudado fondos, cada que necesitan nos salen las tarifas alteradas, y para eso no necesitan aplicar una ley en la Asamblea Nacional, que ya sabemos que va a ser aprobada, por unanimidad por todos los diputados. Esta ley es disfrazada para acusarnos a nosotros, los azul y blanco, de ladrones, de robar energía, de diferentes maneras, y ahogarnos económicamente, y premiar a sus allegados, que ya sabemos quiénes son, que ellos sí van a poder robar, van a poder tener energía más rebajada, y somos nosotros los que vamos a pagar los platos rotos. Según el espíritu de la iniciativa de ley, es para promover el uso lícito del servicio de energía. La iniciativa establece parámetros que permiten a la empresa distribuidora penalizar cualquier acción que atente a sus intereses económicos. Es una persecución disfrazada, eso tiene nombre y apellido, es una persecución disfrazada la que está haciendo esta dictadura en contra del pueblo e implementando esa ley energética. Se maneja que el gobierno maneja el 80% de las acciones de Norte y de Sur, son de ellos, aparte de todas las plantas de generación que tiene albaniza, propiedad de ellos también. Esta situación es grave para los nicaragüenses, aparte de otras persecuciones que siguen contra los escarcelados, contra nuestros hermanos campesinos que los siguen asesinando. La energía se supone que ya a finales de diciembre va a llegar con un aumento del 80%. El plan implementado por el gobierno, más las facturas alteradas que no llegan constantemente a todos los nicaragüenses, que eso no dejan de llegar a las pequeñas empresas, a las pulperías, que a ellas les llegan facturas que las hacen no competitivas con el resto de Centroamérica. O sea, están acabando no solamente con la pequeña empresa, también están implementando esta ley para persecución del pueblo azul y blanco. La propuesta de reforma faculta a la empresa distribuidora a divulgar la lista de clientes que hayan cometido el delito de sustracción ilegal de energía, previa autorización del Instituto Nicaragüense de Energía.